Hola estudiantes, yo soy Marisol y en este video de pasos por ingeniería vamos a resolver un sistema de ecuaciones por el método de sustitución. Y vamos a utilizar la calculadora Casio-ClassWiz, que es este modelo, FX-991CW, para realizar varias cosas en el proceso de este ejercicio. Además, sepan que esta calculadora es ideal para nivel medio superior y universidad, que como siempre toda la información te la dejo en la caja de descripción abajo. Además, si compras esta calculadora te viene incluido 4 años del emulador, del emulador de esta calculadora, que puedes utilizar las funciones de la calculadora, y mucho más en celulares, tabletas y computadora. Así que aquí tenemos esta opción y sin más, comencemos con la clase. Método de sustitución para la solución de un sistema de ecuaciones. Existen diferentes métodos para resolver sistemas de ecuaciones, que ya estamos viendo en esta lista de reproducción que te dejo aquí y también en la caja de descripción para que vayas a ver todos los videos relacionados a estos temas que te serán muy útiles. El sistema de ecuación que vamos a ver es el siguiente. Nuestra primera ecuación es X más 3Y igual a 6, y nuestra segunda ecuación es 5X menos 2Y igual a 13. Para el método de sustitución tenemos que despejar una de las variables de nuestras ecuaciones y sustituirla en la otra hasta encontrar el valor de esa variable y con ese valor de variable sustituirla en la otra para encontrar el valor de la segunda variable y así sucesivamente con todas las incógnitas que tengamos. Pero en este caso, con estas dos ecuaciones debemos despejar una de las variables de una de las dos ecuaciones. Como verán, la opción fácil sería que ya que tenemos a X sola, despejar a X de nuestra primera ecuación y después ese resultado sustituirlo en la segunda, pero vamos a hacerlo en modo difícil porque independientemente de cómo lo resuelvas tienes que llegar al mismo resultado. Es por eso que nos queremos complicar y en esta ocasión vamos a despejar a la variable Y de la segunda ecuación y debemos llegar al mismo resultado. Tenemos 5X menos 2Y igual a 13, vamos a despejar a Y, para eso a este término lo pasamos con signo contrario del otro lado de la igualdad quedando 5X, este menos 2Y pasa del otro lado de la igualdad con signo contrario quedando más 2Y y este número 13 lo pasamos del otro lado de la igualdad con signo contrario quedando menos 13 y ya despejamos los términos que acompañaban a 2Y, pero 2 está multiplicando a Y, así que como está multiplicando pasa del otro lado de la igualdad como división quedando que Y es igual a en el numerador 5X menos 3 y eso divide entre 2 y ya despejamos a la variable Y de nuestra segunda ecuación. Ahora debemos sustituir ese valor de Y en la primera ecuación, así que eso hacemos, pero como vamos a retomar esta expresión vamos a llamarla la número 3 y decimos que sustituimos a Y en nuestra ecuación número 1, donde tengamos a Y lo sustituimos por este valor quedando X más 3 que multiplica a Y, pero Y es equivalente a todo esto, así que entre paréntesis escribimos 5X menos 13 dividido entre 2 y eso es equivalente a 6. Y simplificamos, continuemos en esta columna. Lo primero es que tenemos 3 multiplicado por todo esto, pero todo eso es una fracción con denominador de 2, así que podemos agrupar 3 entre 2 quedando X más 3 entre 2 multiplicado por 5X menos 13 y eso igualado a 6. Y nos conviene multiplicar todo por 2, porque si multiplicamos a todo esto por 2, vamos a simplificar el denominador y tendríamos puros números enteros. En este caso el 2 multiplica al primer término, 2 por X nos quedaría 2X. Si todo esto multiplica por 2, quedaría 3 medios por 2, este 2 se cancela con el denominador quedando únicamente 3 multiplicado por 5X menos 13. Y por último, si todo esto multiplica por 2, 2 por 6 es 12. Ahora tenemos este 3 que multiplica a este paréntesis, así que realizamos las operaciones para simplificar quedando 2X más 3 por 5X, 3 por 5 es 15 y queda multiplicando por X. Este 3 multiplica a menos 13, 3 por menos 13 más por menos menos y 3 por 13 39 y eso es equivalente a 12. Agrupamos 2X más 15X que es equivalente a 17X y del otro lado de la igualdad tenemos a 12 y menos 39 pasa del otro lado menos 39 que es 51. Ahora, el número constante 17 multiplica a X, así que ese 17 pasa del otro lado de la igualdad como división, quedando que X es igual a 51 entre 17 y 51 entre 17 es equivalente a 3, por lo tanto ya encontramos el valor de X que es 3, pero nos falta encontrar el valor de la incógnita Y y para eso retomamos esta simplificación, Y es equivalente a esta expresión, así que decimos que vamos a sustituir el valor de X en la expresión número 3, así que Y sería equivalente a 5 que multiplica a X que es equivalente a 3, por eso ponemos 5 por 3 y a eso restamos menos 13, todo eso dividido entre 2, y hacemos esta operación en el numerador 5 por 3 es 15 y a eso restamos 13 dividiendo entre 2, y realizamos la operación del numerador 15 menos 13 es equivalente a 2 y eso queda dividido entre 2, y 2 entre 2 es equivalente a 1, es decir que la variable X es 3 y la variable Y es 1. Y aquí podemos apoyarnos de la calculadora Casio-Class-Wiss para resolver este sistema de ecuaciones de manera geométrica, porque así es como la resolvimos de manera algebraica, pero existe también su solución tabulada y geométrica, pero para ello tenemos que tener a las ecuaciones expresadas como función, en este caso de nuestra ecuación número 2 ya la tenemos porque tenemos a Y igual a y tenemos nuestra función en base a la variable X, nos faltaría de la primera, así que despejemos a Y de la primera ecuación para tenerla como función, en este caso 3Y lo dejamos de este lado igualado a 6, pero esta X positiva pasa con signo contrario del otro lado de la igualdad quedando menos X, y ahora tenemos 3 por Y, 3 está multiplicando así que pasa del otro lado de la igualdad como división, quedando Y igual a en el numerador 6 menos X y eso dividido entre el 3. Y ya tenemos nuestra primera función y la segunda, que introducimos en la calculadora Casio-Class-Wiss. Dentro del menú de Home vamos a Calculate dando Ejecutar y aquí presionamos el botón que tiene arriba la palabra Function con la tecla f , nos vamos a Define f , damos Ejecutar y escribimos la primera que tenemos en verde, que es 6 menos X entre 3, aquí hay que hacer buen uso de los paréntesis, es por eso que entre paréntesis ponemos 6 menos X, cerramos paréntesis y ponemos dividir entre 3, damos Ejecutar y nuevamente presionamos el botón de f y nos vamos a Define, ahora g . En este caso es la segunda ecuación expresada como función, que entre paréntesis escribimos 5X menos 13, cerramos paréntesis y eso lo dividimos entre 2, damos Ejecutar y presionamos el botón de Home y nos aparece el menú de Table que es la tabulación, presionamos el botón que tiene arriba la palabra Tools, tenemos Table Range que es el rango de la tabulación, dando Ejecutar y nos pide que de dónde inicia, vamos a ponerlo desde un número negativo, menos 5, damos Ejecutar hasta 5 positivo en espacios de 1, es decir que vaya de menos 5, menos 4, etc. hasta el final, damos Ejecutar y nos aparece la tabulación, pero aquí podemos presionar el botón de Shift y el que está abajo, que es QR. Para que nos muestre el código QR que procedemos a leer, este código QR se puede leer con tu celular, tableta o también con la computadora, ya que este código QR nos va a llevar a la plataforma educativa de classpath.net, la cual incluye cada calculadora con una licencia de 4 años, y ya que leemos el código nos lleva a internet a la plataforma educativa de classpath.net y aquí como podemos ver ya están nuestras dos funciones y su solución gráfica, porque podemos ver cada una de estas graficadas, y el punto donde se intersectan estas dos rectas es la solución del sistema de ecuaciones, así que si presionamos en la intersección nos aparecen las coordenadas 3,1, ¿por qué? Porque el valor de x es 3 y el valor de y es 1, y así de fácil vemos la solución gráfica de nuestro sistema de ecuaciones que también resolvimos con el método de sustitución. Continúa viendo la lista de reproducción porque continuaremos con más temas de estos y más ejercicios que te van a ser muy útiles. Espero te haya gustado y sido útil este vídeo, si fue así no te olvides de dejar tu like que con eso me apoyas muchísimo y también suscribiéndote al canal de youtube Pasos por Ingeniería, deja tu suscripción en el botón rojo y tu comentario porque con eso me apoyas muchísimo y sin más nos estamos viendo en una siguiente clase. Bye!